Pues un abuso, un abuso. Esto es el precio del combustible, así no se puede funcionar. Esto es nada más que para ellos. El precio del gasoil está por las nubes. Pero es lo que tenemos. Hoy ha subido el precio desde que se anunció ya que el Gobierno iba a rebajar 20 céntimos, porque 20 funcionó en la resumen, ha vuelto a subir hoy, no sé si parece que se está incrementando. Porque si van a servir los surtidores de financiar las cosas del Gobierno, pues los surtidores van a decir que le eche, que si hay que rebajar 20, pues ellos van a subir 20 y no financian a nadie. O sea que lo que prometió el Gobierno el otro día es mentira. Es para nada. No sirve para nada. ¡Suscríbete alaufra bên H правila 12 en el p старatino, Gracias.